Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios resueltos para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Y recordad también el botoncillo de me gusta que nos cuesta nada, que está ahí, 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 ahí. Y para mí es un gran apoyo. Bueno, hoy vamos a hacer este ejercicio, donde nos dice estudiar la continuidad y derivabilidad de la función f de x igual a x menos 1, intervalo menos 2, 2, calcular la función derivada de f de x en ese intervalo. Entonces, muy importante, en esto yo, bueno, sí que he dado la chapa en las funciones con valores absolutos. ¿Por qué? Porque las funciones de valor absoluto no son difíciles, suelen ser fáciles, pero hay que partir bien la función al principio. Si la liamos, si la fastidiamos al principio del problema, ya lo tenemos todo mal. Entonces, es muy importante tener controlado bien cómo se parte una función definida a trozos. Cómo se transforma de una función con valor absoluto, se transforma en una función definida a trozos. ¿Vale? Tenerlo claro eso. ¿Vale? Bueno, y antes de nada, recordad que todos estos vídeos, que tenéis ahí en enlace, si queréis seguirlos en YouTube, podéis pedirme los PDFs donde están los enunciados y todo, a profesordidemates.com, cuando me pongo ahí, arroba gmail.com. Me dices, oye, Sergio, que estoy estudiando tal cosa y quiero tal. ¿Vale? Bueno, pues venga, sigamos con el problema. Nosotros decíamos que era muy importante partir la función. Bien, entonces, x menos 1, valor absoluto. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, yo siempre igualo el valor absoluto a 0 y resuelvo. Bien, después, pero solo el valor absoluto, ¿vale? En este caso es todo el valor absoluto. Después, estudio el signo del valor absoluto de la recta real. Cojo el 0, lo sustituyo aquí, 0 menos 1, menos 1, negativo. ¿Vale? Y cojo aquí, yo que sé, el 2 mismamente. 2, 2 menos 1, positivo, positivo. Luego, ya puedo partir la función. Es decir, f de x, aquí, f de x va a ser igual. Bien, x menores, lo veis, que 1. Bueno, aquí en este ejercicio es un poco especial porque nos dice entre menos 2 y 2. Entonces, voy a poner aquí el menos 2, ¿vale? Y luego voy a hacerlo aquí con el 1 menor o igual que 2. Entonces, esta zona de aquí, que es esta zona de aquí, los menores, lo veis, ¿no? Menores que 1, me ha dado negativo. Luego, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por menos 1 el valor absoluto. ¿Sí? Menos x más 1. Y aquí, que me ha dado positivo, tendría que multiplicar por 1 el valor absoluto. Luego me queda igual. Tienes que tener muy, 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 muy claro esto. ¿Vale? Sí. No es difícil. Recapitulemos. Primero, igual a 0 el valor absoluto. En segundo lugar, meto esos resultados que yo he obtenido en la recta real y estudio el signo del valor absoluto. El signo del valor absoluto. ¿Vale? Bien, aquí me da negativo, positivo y luego parto la función. Donde me ha dado negativo, multiplico el valor absoluto, el valor absoluto, ¿eh? Multiplico el valor absoluto por menos 1 y donde me ha dado positivo, multiplico el valor absoluto por más 1. Bien, bueno, ya una vez que tenemos la función definida de trozos, ya tenemos solo que estudiar la continuidad. Qué bueno, ¿eh? ¿Vale? Entonces tenemos el único punto donde puede ser discontinua la función, donde ser x igual a 1 porque ya que estamos trabajando con polinomios. Luego tenemos que hacer f de 1, f de 1. Bueno, una cosa. Yo no he puesto igual. Tenía que haber puesto igual. ¿Dónde lo pongo? Donde queráis. Se puede poner tanto aquí como aquí. Yo lo voy a poner aquí mismamente. Pero bueno, en el fondo, daría igual. Y aquí nadie me ha avisado que yo he puesto mala función y desde casa tenéis que avisarme cuando comete algo de error. Bueno, menos mal que me he dado cuenta a tiempo que si no, ya la hubiésemos liado. Dando la brasa, ¿eh? Con que hay que partir bien la función y yo la lío. Bueno, f de 1, ¿dónde está el igual? Sería 1 menos 1. Lo ves, ¿no? Sustituyo aquí la x por 1 y me daría... Bueno, lo vamos a dejar. 1 menos 1, 0. Luego tengo que calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Que es el límite cuando x tiende a 1 de la función que está por la izquierda. Y la función que está a la izquierda es la negativa. Luego, menos x más 1. Sustituimos la x por 1 y nos da 0. Luego, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, que es el límite cuando x tiende a 1 de la función que está a la derecha, que es x menos 1. ¿Lo veis? La positiva, si no, a la derecha de 1. Y esto me da 0. ¿Son los tres iguales? Sí. Luego es continua en x igual a 1. Porque estábamos estudiando la continuidad en x igual a 1. Como el programa nos dice, que estudia la continuidad en el intervalo menos 2, 2. Luego es continua en menos 2, 2. ¿Vale? Bien, ¿lo habéis entendido? Claro, el único punto donde puede ser discontinuo al ser polinomios es en x igual a 1. Luego, como en 1 es continua, pues es continua en todo el intervalo. En menos 2, 2. Bueno, pues ahora vamos a hacer la derivabilidad. A ver si me coge aquí, milagrosamente. Y entonces, ¿cómo hacemos la derivabilidad? Pues igual que la continuidad, pero en vez de con la función, con su derivada. Entonces derivamos. Menos 1, menos 2, menor que x, menor que 1. Y x, menor que 1, menor que 2. Y ahora derivo, la derivada de x menos 1 es 1. Bueno, si os dais cuenta, es mejor en la derivabilidad, cuando calculamos la derivada, no poner iguales. Aquí no creo que haya ningún problema si los ponemos, pero es mejor no ponerlos. ¿Vale? Bien, y aquí solo tenemos que derivabilidad en x igual a 1. Recordar que hay un teorema que nos dice que para que podamos estudiar la derivabilidad, para que una función sea derivable, tiene que ser continua. Como me ha dado continua en x igual a 1, puede ser derivable en x igual a 1. Si me hubiese dado discontinua en x igual a 1, ya diríamos que no es derivable en x igual a 1. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo mismo que aquí, pero aquí, generalmente, lo único que se calculan son los límites laterales. Por eso vamos a procurar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f' de x, ¿vale? Que sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de menos 1. Y eso me da menos 1. Ya se ve claramente que va a dar que no es derivable, pero nosotros estamos en la obligación de hacer los límites laterales. Y no os ocurra decir, se ve a ojo, que ya habrá lo que os dice el profesor que os lo corrija. Bueno, entonces, estos dos números son distintos, no es derivable en x igual a 1. Entonces, la función f de x es derivable en menos 2, 1, unión de 1 a más 2. ¿Vale? Esa es la derivabilidad de nuestra función. ¿Vale? O en todo su dominio, menos en el 1, que también lo podríamos hacer. Bueno, ¿lo entendéis? ¿Extendéis la continuidad y la derivabilidad? Yo creo que sí, porque aquí la única dificultad que le veo yo es el valor absoluto. Trabajar fuerte los valores absolutos. Que un problema, que valía 1,25 puntos, bueno, dice luego, calcular la función derivada de f en ese intervalo. Bueno, eso ya está hecho ahí. Repito, valor absoluto, esto es lo mismo que esto. Y eso es lo complicado, que no es complicado. Vamos a ver, lo que he hecho, vamos, no es nada difícil. Pero sí he visto muchas leyendas urbanas en este sentido. Así que hacerlo por el método que os dije yo. Primero igualamos el valor absoluto a 0. ¿Vale? Luego estudiamos el signo del valor absoluto de la recta real. Y multiplicamos donde nos queda menos por menos 1 y donde nos queda más por más 1. ¿Vale? Sí, porque si yo hago mal este primer paso, ¿qué ocurre? Que todo problema está mal. ¿Vale? Y ya 1,25 puntos a la basura. Pues venga, vamos a hacer el segundo apartado. Nos vemos.